¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy tengo un nuevo reto es correr 10 kilómetros, en primer lugar lo que se necesita para este tipo de retos es tener unos buenos tenis para correr, que tengan almohadillas y que estén muy, muy, muy cómodos, la verdad están muy a gusto, yo ya lo he usado y son bastante buenos, literal, me han aguantado muchos kilómetros o muchos tipos de deportes que he utilizado, también al siguiente son tobilleras que me permiten pues amortiguar los dolores y a veces cuando estás corriendo pues sale una piedra traccionera y te las tiene y pues ya chingaste, claro que también estaban unos calcetines aquí adentro, y le puse talco porque la verdad más lejos, en verdad ya después de tantos kilómetros te empiezan a salir un poco de ampollas y es mejor con talco para prevenir ciertas infecciones también. Después está mi rica pierna que están viendo, blanca, y pues el pantalcillo de los cuervos. Y también pues esto es para sudor y bueno, esto es por mamón pero yo lo uso para pues para limpiarme la cara literal y no limpiarme con la camisa y este pues me sirve tanto como para sostener la cámara cuando estoy ahorita grabando, voy a estar haciendo así, voy a estar corriendo. La mayoría quiere aventarse todo rápido, un sprint muy rápido, el chiste es tener tu ritmo, todo tu ritmo, normal, tranquilo, como dije no hay que respirar con la boca y no hay que hablar y yo estoy cometiendo ese error, al rato me va a costar mucho, pero bueno, yo tengo un poco más de condición. Y como me siento el primer kilómetro, tranquilo, bien, la verdad, muy a gusto, el problema de este parque tiene subidas, entonces cuesta un poco de trabajo, pero tiene bajadas y es más, te recuperas, así que primer kilómetro superado, la falta nueve, si se puede. Mira, como ven, ya me está registrando un kilómetro. Han pasado 14 minutos, me tuve un poco porque se me están cayendo las cosas, así que ya, llegamos al segundo. Ya, casi, llegamos a la mitad de la meta. Ya, 3 kilómetros ya salgo. ¿Cómo me siento después de los 3 kilómetros? Me empieza a doler lo que son las piernas, un poquito los tobillos, la antropierna La planta del pie me empieza a doler, empiezo a sentir que se está desgarrando la planta de mi pie Que me está saliendo, creo que ampollas, como les advertí No sé, siempre me ha pasado a mí O sea, yo he utilizado calcetines ante ampollas, tenis no tan apretados, ni siquiera tan aguados O sea, siempre me sale ampolla, siempre, siempre Entonces, es algo que no puedo evitar Pero de todos modos no me impide llegar a mi meta Y ya estoy sudando mucho Ahorita me pausé para estarles explicando No estoy corriendo aquí, no se me está yendo el aliento Porque se me está yendo el aliento desde hace rato porque estaba hablando Entonces, me mantengo bien Ya no sé más, quiero continuar Ahí está, cuatro kilómetros, punto 21 Bueno, he pasado 27 minutos después de que me puse a correr A trotar Entonces, ya nos vamos casi a la mitad Entonces, ya nos vamos casi a la mitad 5 kilómetros Me siento bien Tranquilo Se me va un poquito el aire Pero no es nada Ahorita se me va a poner peor Para el séptimo Y puedes sentirte mal Tengo un poco de sed Digo que me duele Las palmas de los pies Bien 6 kilómetros Pasamos la mitad Ahora faltan 4 kilómetros Y acabamos esto Ya Casi acabamos Cómo me siento A los 6 kilómetros Ya me peso de leer las piernas Ya Ya cada vez más 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 Me dieron ya más Las plantillas de los pies Los dedos El peso de leer Lo que son las pantorrillas Lo bueno es que traigo Boxer Para correr Que te aprietan Son de licra Es muy bueno Así no te rosa la entrepierna Porque está feo Cuando te rosa la entrepierna Eso aprendí mucho Muchas veces que he corrido Se me va Se me va el aliento Además que Empiezo a doler los pies Es lo único Que me molesta Que me empiezan a doler Porque De que te aguanto Te aguanto De que aguanto Así Si puedo seguir Ni sin ningún problema Pero bueno Ni sin ningún problema 5.46 minutos 24 horas 7.0 1.0 1.0 1.0 1.6 1.0 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 Ya, falta menos de un kilómetro. Ah, te creas, 8.27. Ya, me faltan poco, muy poco. No son nada, son como los dos primeros del bicicleta. Estoy bien, todo eso. El octavo kilómetro es el que es todo o nada. Entonces, si llegas ahí, al octavo kilómetro, ¿sabes qué? Felicidades, lo han llegado, llegaron a la barrera. Si se detienen, no importa, son unos grandes, son unos campeones. Porque es muy difícil mantenerte a 8 kilómetros seguidas, sin parar. Entonces, felicidades. Si quieres romper la barrera de los 8 kilómetros, sigue. Ok, no te rindas. Aquí, ¿cómo se siente? Se siente muy cansado, muy cansado. Se siente cansado, agobiado. Te entra la adrenalina. Quieres correr más, haces pendejadas, como haces pendejadas. Y quieres hacer un sprint. Después te bofeas, ya te cansaste. Y luego, otra vez te puedes agarrar la gana de volver, otra vez a correr. Y así, sucesivamente. Se me va el aliento. Tengo mucha sed. Muchísima sed. Así que, chicos, vamos a pegarle el último. Los últimos 2 kilómetros. Los últimos 3 kilómetros. No, no, no. 9.14 Ya No es nada chicos Ya Muy poco Muy poco 9 kilómetros Falta un kilómetro para acabar esto Este gran reto Muy bueno, me gustó muchísimo Bastante ¿Por qué? Porque es de mucha condición física Mucha mentalidad Mucha disciplina Resistencia Es bastante bueno Y se los recomiendo Como dije anteriormente Los 8 kilómetros Ya era la barrera Me sentía cansado, abrumado Pero después de los 8 kilómetros Me la empecé corriendo como bruto Como payaso Estaba haciendo bromas Hacía sprint Después le bajaba la velocidad Hacía Pues tontería Me pasaba cantando también Y gritando Ya me falta menos Ya no se siente No se siente Lo pesado Ya es Ya es una baba Y qué bueno Porque se me está acabando la batería De la cámara Y aparte ya está oscureciendo Ya me falta menos Ya Vamos 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 Ay cabrón Ya me caldé Pero ya no Ya me voy ya 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 no aguanto Ya 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 Bueno Una hora con 13 minutos 10.41 kilómetros Ya casi el 11 Que no me di cuenta Al final 846 calorías 47 Pues ya Eso es todo Lo completamos Lo logramos 10 kilómetros ¿Cómo se siente mi cuerpo? Se siente Un poco agotado Agobiado 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 Con mucha sed Me siento con mucha sed Me siento Muy a gusto Tranquilo Desestresado Me duele las plantas De los pies Las piernas Las pantorrillas Me siento Ahora sí Como digamos Realizado Ya está oscuro Casi no puedo ver Lo logramos Lo logramos Sopramos el récord Digo Sopramos el reto Este reto Se lo mando a mis amigos Y a quien quiera participar Me manda un video Una captura De su recorrido Soprando mi récord Mi hora Claro Tengo que destacar Que hice más horas Porque me detuve A grabar Me detuve A hacer tonterías Pero pues Si me pongo Ser un poquito más serio Le bajaría los minutos Pero esto es una Como Para darles consejos De cómo correr Cómo Mantenerse En forma Y no olvidar Que esto es un deporte Muy bonito No lo olvide No dejen de De entrenar No dejen De practicar Cualquier deporte Que más le guste Esto es sano Le ayuda mucho A su cuerpo Y a ustedes mismos Tanto físico Y espiritualmente Ya sea Ya es algo muy ¿Cómo se dice? Muy experto Y muy gurú Bueno Ese es un consejo Mío Tormelo O déjelo Nos vemos A la próxima Chao